¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé, cómo encontrarla Me trato de olvidarte, yo quiero olvidarte Y yo no sé, cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente Canta ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé, cómo encontrarla Me trato de olvidarte, yo quiero olvidarte Y yo no sé, cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente, vida mía Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente